calidad del aire en medellín es el nombre de esta charla phd gabriel jaime llegó al tema de la calidad del aire gracias a que en su estudio de pregrado enfocó todo su trabajo investigativo hacia el tema de la contaminación ambiental para luego ser secretario técnico de red aire mi nombre es gabriel jaime mayabasco soy ingeniero sanitario de la universidad de antioquia y magister en epidemiología de la universidad 6 actualmente soy docente de la facultad de ingeniería del programa de ingeniería ambiental el tema de calidad del aire es un tema de actualidad que brinda oportunidades para el sector académico empresarial y para las diversas autoridades ambientales los invito a ver esta charla phd muy buenas tardes gracias por este por la asistencia y gracias a la gloria del área metropolitana a los compañeros del área metropolitana a freddy a los a los egresados y estudiantes que están acá y vamos a hablar un poco de este tema que es un espacio que venimos en la universidad pues como tocando porque es importante para el momento que vivimos estar digámoslo con conscientes de que lo que pasa cuál es la realidad que tenemos que no tenemos que nos hace falta hacer porque hablamos de calidad del aire y calidad del aire implica una serie de factores como cuando hablan de calidad de vida cierto calidad de ella no solamente estar vivo si es las condiciones que uno pueda tener para estar bien en su vida es tener salud en la educación es tener posibilidad de trabajo cierto es tener una posibilidad de una serie de cosas que nos hace fácil el poder vivir y vivir dignamente cierto entonces acá yo no me voy a extender porque hay un invitado especial como les digo que es el área metropolitana aún ha llegado el municipio de medellín esperemos que pueda llegar y y una visión muy importante que es desde la parte social cierto que es con el profesor freír entonces vamos a ver como algunos elementos vamos a pasar algunos elementos de por qué se origina la contaminación atmosférica si entonces acá en la gráfica vemos o que o que le vamos a mostrar salió muy clara de pronto es el crecimiento del municipio de medellín por la edad de los años 1910 cierto y vemos que es un crecimiento en el tiempo que va se va desbordando cierto y va ocupando las laderas porque este crecimiento que implica este crecimiento este crecimiento implica la demanda de servicios la demanda de nosotros de poder transportarnos de movilizarnos del vestir del comer de divertirnos y eso demanda una presión en el territorio dividido en una serie de elementos que han conjugado digámoslo con una situación específica pero esta situación digámoslo desde hace unas décadas ya se viene preparando y se viene estudiando al respecto entonces por acá esta es una imagen del año 2010 del barril laboral 2010 cierto pasemos por favor el tema urbano el tema urbano es muy importante acá ¿por qué? porque definitivamente no podemos ver el municipio de medellín solamente como digámoslo un componente del área metropolitana esto es un problema a nivel metropolitano esto es un algo que exige soluciones metropolitanas y no trabajar aisladamente para poder tener una solución a lo que hemos llegado es una presión de nosotros mismos y una responsabilidad que todos tenemos acá es lo mismo todos tenemos una responsabilidad y uno debe decir entonces es hora de asumirlo es cierto cada uno debe participar y digámoslo en el problema con la solución desde digámoslo a nivel personal a nivel familiar una responsabilidad es de la calle que es llevar este mensaje a todos ustedes a los egresados a los diferentes egresados que puedan digámoslo llevar a sus casas y llevar el mensaje de cómo podemos actuar yo le hacía una pregunta a el sábado pasado que tuve digamos en una conferencia con un evento con Antioquia le decía ¿cuántos de ustedes tienen carro o moto? a ver alza en la mano bueno y cuántos se transportan en servicio público estamos muy bien y los del carro conocen muy bien qué carro tienen ustedes o ustedes estarían dispuestos a pagar por ese mismo carro una cantidad de dinero mayor si tiene algún componente que ayuda a la calidad del aire ¿cuántos están dispuestos de los que alzaron la mano a aportar? uno dos tres pero porque alzó la compañera ¿cierto? entonces esto es un tema importante porque acá viene un tema de responsabilidad ¿cierto? acá viene un tema de responsabilidad el tema urbano es muy importante para nosotros ¿cierto? ¿por qué? porque es que acá es donde se generan las problemáticas las problemáticas que vienen creciendo afortunadamente ya hay unas visiones de nuestras autoridades ambientales de consolidar, digámoslo, el área en una región y con una planificación eso se viene trabajando hace años pasemos por favor claro, muy esto es otra gráfica digámoslo, el área metropolitana pero empieza un trabajo que se hizo el plan BIO 2030 donde se muestra el crecimiento urbano digámoslo, el área metropolitana donde tenemos, digámoslo, unas zonas que hay, digámoslo, de ocupación de vivienda digámoslo, no en las mejores condiciones de unos sectores mineros pero miren viendo esta como la periferia todo lo que estamos ocupando ¿cierto? y que es cosas y le vamos robando espacio digámoslo, a la natural y se vienen, digámoslo, incrementando los problemas acá como el agua todo es integrado ¿sí? o sea, la pérdida del espacio natural de los entornos naturales el tema de la erosión el tema de la población ¿sí? todo esto hace una parte de la problemática de lo que es hoy la problemática de calidad del aire pasémoslo el patrón de ocupación está desbordado está desbordado ya los terrenos que digámoslo que se podían ocupar los mejores terrenos están ocupados pero hay la necesidad de vivienda ¿cierto? entonces venimos construyendo de una manera exagerada y ocupando unos espacios que son digámoslo naturales o sea, que le debemos respetar a la naturaleza pasemos y traigo a colación o hagámoslo presente este tema que yo quisiera que lo leyeran y esta es la historia digámoslo del tranvía de Ayacucho ¿sí? el tranvía de Ayacucho es un tranvía que iba hasta el municipio de Envigado no se alcen la mano quienes conocían la historia o o este tema del tranvía de Ayacucho el profesor conocía este tranvía de pronto nos puede complementar pero acá hay un mensaje claro mire, era una solución de movilidad que unía o sea daba la solución a varios municipios y que viene desde 1925 y la presión digámoslo por los autos por la gasolina lo acabaron pero hoy hoy en día es una solución que se demanda ¿cuánto vale esta solución a pesos de hoy para la área metropolitana o para los municipios? entonces ¿por qué se perdió esa idea? ¿por qué se perdió? ¿cierto? ¿estaba la infraestructura digámoslo preparada para eso? ¿o era que nuestros antiguos dirigentes tenían una visión digámoslo tan futurista y que planificaron este territorio así? ¿por qué se ha perdido esa planificación? ¿cierto? o tenían una visión de región y no una visión individual miren ahora los conflictos que se ha generado por llevar una solución integral por ejemplo hasta el municipio en Vigado ¿cierto? ¿qué conllevó eso? ¿sí? entonces yo pienso que creo que de pronto esa visión que tenían nuestros dirigentes antiguamente tenían más visión de región ahora que cualquier situación individual y particular pasemos la y miren esto es el tranvía de Ayacucho en ese tiempo y este es el de hoy ¿sí? ¿qué encuentran ustedes? ¿qué encuentran ustedes? esta solución no solamente está en el área metropolitana en Bogotá también digamoslo teníamos ese tipo de soluciones y digamoslo que es un tema en el cual estamos enfocados hoy en día que es el tema del transporte ¿cierto? como uno de los principales contribuyentes a la calidad del aire digámoslo o al deterioro del aire en la ciudad de Medellín y el área metropolitana pero estas soluciones miren a qué costo se han implementado y son necesarias y es lo que tenemos que fomentar volver a hacer el transporte digámoslo confortable para poder viajar ¿sí? pasémosla y empezamos digámoslo con ese origen con esa historia a ver la situación mundial regional y local ¿cierto? esto digámoslo es la situación mundial de calidad del aire en nuestros países ¿por qué? porque cuando a nosotros nos llaman el mensaje que es Medellín es la ciudad más contaminada del mundo tenemos que tener estar muy bien documentados qué es lo que pasa cada región tiene una particularidad tiene una geografía diferente unas condiciones digamoslo industriales diferentes ¿cierto? y nos comparamos pero la situación mundial miren acá en Sudamérica digamoslo que tenemos un amarillo que es digámoslo una calidad del aire moderado en Chile vemos algunos algunos rojos ellos han sufrido estuvimos recientemente la semana pasada en un evento y en un intercambio digámoslo académico con ellos porque la experiencia de ellas ha sido muy valiosa para nosotros tenemos que aprender de esa experiencia acá digámoslo más arriba donde está Colombia vemos algunos lugares verdes Norteamérica también han vivido su situación de calidad del aire pero también han implementado han pasado este mismo proceso que nosotros eso les ha demandado digámoslo revolucionar y estudiar a nivel tecnológico sus digámoslo sus soluciones miramos por acá en Europa cierto amarillos y verdes que están entre bueno y moderado y lo que es Asia que son unos digamos lo que hay mayores índices de calidad del aire que son digamos los perjudiciales para la salud cierto ¿por qué esta imagen? porque no nos podemos dejar llevar siempre por el temor de que somos los peores no hay que estar documentados para tener criterios y decir que estemos como les decía yo el tema de calidad de vida son una serie de condiciones que nos llevan a tener esa calidad de vida la vivienda el trabajo el estudio las posibilidades de la salud la familia cierto y acá en calidad del aire estamos hablando de unas concentraciones nunca en el área metropolitana digamoslo las autoridades se ha escondido el problema se ha evidenciado pero eso hace parte digamoslo de la honestidad y el proceso que hemos vivido ¿por qué ahora podemos decir tranquilamente eso? por el estudio el conocimiento que tenemos del problema ¿sí? pasemos a la y empezamos a ver una serie de información en internet que nos va saturando no definitivamente la calidad del aire es mala estamos entre las 10 nosotros decimos que estamos entre los primeros 5 hay en diferente información que ni aparecemos en el tema de calidad del aire entonces ese es el mensaje un poco de pronto a tener un poco de control o a documentarnos como lo permite este espacio de decir si nosotros tenemos una mala calidad del aire o decir que somos los peores no o sea hay unas situaciones especiales en el Valle de la Urrá que las tenemos que entender que ha habido un gran trabajo pienso que todos conocen la información que se lleva en el CIATA a través del área metropolitana alguien no la conoce han tenido la oportunidad de ingresar si o no que piensan de eso bueno yo acá voy a parar porque esta quería hacer la introducción porque me parece muy importante y invito a pasar acá a Gloria y a John Freddy y a los compañeros del área metropolitana digámoslo como representantes de la autoridad y la academia para que hablemos un poco acerca de lo que es la calidad del aire en el área como se ha vivido ese proceso en el área metropolitana desde la parte social como se ve el tema de calidad del aire ya Juan David de una vez lo invito a que pase Juan David es de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Medellín bienvenido muchas gracias por la asistencia y como se dice entra quedando acá en el tema vamos a entrar ya como en materia bueno yo quisiera primero que todo preguntarle al profesor Freddy de la parte social como se como se percibe este digamoslo esta situación digámoslo así de la calidad del aire en Medellín esto es un acierto esto es un desacierto veía algo en la presentación tuya que me llamó la atención pues de y sus adaptaciones o desadaptaciones que que querés decir eso como es ese tema una idea muy simple el problema o sea cuando tú dices los orígenes del problema de la contaminación atmosférica uno de los problemas que tiene la interdisciplina para quienes trabajamos en ciencias ambientales es que la interdisciplina nunca es suficiente o sea la interdisciplina siempre tiene limitaciones nunca consigues abarcar todas las áreas del conocimiento suficientes y siempre te va a quedar haciendo falta si aquí entre ustedes hay algún abogado y sobre todo un abogado ambiental dirá oye mira en los orígenes del problema de contaminación atmosférica hay un asunto regulatorio que falta cierto como siempre falta yo voy con mi pedazo que falta respecto de los orígenes que tú identificas en mi perspectiva como sociólogo ambiental uno de los problemas que nos llevan a esta situación es que nosotros hemos construido una cotidianidad en la cual para lo ambiental o para los intereses ambientales tenemos una precariedad de lo público es decir nuestro tipo de relaciones sociales la forma de nuestras relaciones sociales abandonan el sentido de lo público sacrifican el sentido de lo público porque sacralizan otras cosas entonces los sociólogos ambientales entendemos que nuestro mundo contemporáneo nuestro conjunto de relaciones contemporáneas y sobre todo de relaciones hombre-naturaleza están mediados por tres valores fundamentales y eso empezó a ocurrir sobre todo después de la segunda guerra mundial hacia acá el tipo de sociedad que nosotros tenemos en términos ambientales sacraliza en primer lugar el confort entonces toda nuestra cotidianidad está mediada por procuras de confort o sea búsquedas de confort y la lógica del desarrollo el sistema de desarrollo nuestro sistema económico nos empuja permanentemente a buscar mayores niveles de confort nada más piensen que puede estar detrás de las procuras de confort compras consumo si luego viene el sentido de practicidad el mundo contemporáneo tiene que ser práctico nosotros tenemos que optimizar el tiempo nosotros tenemos que optimizar la vida se nos acaba el tiempo no nos rinde para nada entonces empiece a sumar confort más practicidad más el último moño nuestro sistema de relaciones sociales premia la individualidad sobre todo cuando empezamos a vivir de una manera más decidida en ciudades que era lo que Gabriel Jaime mostraba ahí por eso es que mi presentación hubiese resultado bastante aburridora mejor me pego de tus cosas entonces cuando sumamos la vida en ciudades la búsqueda de confort la búsqueda de practicidad empezamos a sobrellevar un tipo de existencia que privilegia el gusto personal el gusto individual y sobre todo las necesidades individuales ustedes dirán este loco de que está hablando si lo que vinimos fue hablar de aire pues ya vamos para allá precisamente uno de los problemas que tenemos en este momento en una ciudad como Medellín pero en general en todas las ciudades más que todo en las ciudades latinoamericanas o en la nuestra pues que es la que más nos convoca es que hemos resuelto sobre todo en los últimos 20 años resolver la movilidad y resolver nuestras necesidades con soluciones individualizadas de transporte y es una ironía total somos la ciudad más destacada en materia de sistema integrado de transporte masivo en Colombia seguimos siendo la primera ciudad colombiana con metro con un metro eléctrico además seguimos siendo la primera ciudad colombiana que integra metro con tranvía con metro plus con cables y ahora con sistema de bicicletas lo cual nos quiere decir lo opuesto a lo que estoy diciendo es decir todo aquello es público pero ¿cuánta gente consigue desplazar ese sistema? al menos un millón de viajes un millón doscientos mil viajes por día ojo viajes no personas viajes cuando usted tiene un sistema que mueve más o menos un millón doscientos mil viajes por día eso quizá le puede dar unas seiscientas mil o con suerte setecientas mil personas por día en un valle que tiene cuatro millones de personas es decir tenemos un sistema que es muy bueno en el contexto colombiano pero en tanto podamos resolver individualmente la movilidad la resolvemos pregunta ya que Gabriel Jaime estaba haciendo preguntas ¿cuántos de ustedes no consideran ¿cuántos de ustedes no consideran que la tenencia de un vehículo particular es un símbolo de estatus? más vale que no levanten ¿qué pasa? Gloria si considera tener un vehículo particular en el contexto de nuestra sociedad de nuestra lógica social un vehículo particular es aspiracional o sea un vehículo particular te gradúa como ciudadano pero además te otorga libertad pero además te otorga confort te permite además lidiar el tráfico subes las ventanas enciendes el aire acondicionado pones la música que quieras nadie me jodió ¿sí? fui de un lugar a otro con total libertad si quiero salir a las ocho de la mañana salí a las ocho de la mañana sin problemas y si perteneces a una clase social más baja por decirlo así eso me aterra como sociólogo pero bueno ya está pues te consigues una moto una moto también te libera la vida te libera del tráfico te libera de llegar a tiempo etcétera entonces pienso que una de las raíces fundamentales del problema de movilidad de la ciudad de Medellín tiene que ver con la sacralización de lo privado tiene que ver con el hecho de que hemos ido construyendo una lógica según la cual lo privado está bien y están mis deseos por encima del resto o dolor de la vida cuando en esta ciudad hay que poner restricciones a la movilidad individual precisamente por causa de el día sin carro o por causa de un pico y placa ambiental nada más uno lo escucha aquí entre colegas de la universidad me dicen hijo de madre pero como es posible que hagan esa restricción tanta y entonces yo que voy a hacer y resulta que a esta universidad la mayoría de personas que entran en vehículo particular lo hacen tan solo con el conductor y la mayoría de vehículos que ruedan en el valle de la burra ruedan solo con su conductor coches de cinco plazas eso no tiene sentido entonces una de las maneras de empezar a entender nuestros problemas de contaminación atmosférica y mirar hacia el futuro es cómo vamos a hacer para restaurar el sentido de lo público en nuestra cotidianidad dejo esa pregunta abierta para que tú continuas me parece importante algo que hablaba Freddy acá y acá le doy el paso a Gloria porque hablamos de consumismo hablamos de movilidad pero también es importante que Gloria nos cuente de cuál ha sido la trayectoria por ejemplo del área metropolitana para llegar al punto que está porque definitivamente esto no es de decir yo pienso estoy seriamente convencido con el trabajo y con la oportunidad que tuve la semana pasada asistir que estamos muy preparados Gloria porque no nos cuentas ese tema hace cuánto venimos trabajando en el tema de calidad porque la gente de pronto tiene percepción no es que esto fue ayer esto fue un día la solución la no yo pienso acá está Gloria Ramírez del área metropolitana ella es una persona que ya Gloria no decimos pero cuántos años más o menos trabajando en este tema de calidad del aire con todas las universidades más o menos desde 1998 entonces Gloria también en el tema de consumismo y Juan David han trabajado juntos de la mano digamos acá se unieron muchas entidades para trabajar pero entonces démosle paso a Gloria para que nos cuente un poco de este proceso y de lo que se tienen en el actual momento así muchas gracias por la invitación fundamental lo que acaba de decir el profesor yo creo que sí con el origen del problema el origen del problema tiene todo que ver con la forma como nosotros nos movemos en el territorio con la forma como nos adaptamos al territorio como consumimos entonces la solución de este problema tiene que ser tiene que llegar desde la mirada interna de cada uno de nosotros desde lo que hacemos cotidianamente y es importante que empecemos a reflexionar sobre qué queremos de este ambiente que le pedimos un montón de cosas en las que nosotros hemos contribuido con nuestra forma de actuar en todos estos problemas entonces fundamental pues el inicio de la charla pues de este panel con el profesor porque eso es fundamentalmente lo que tenemos que trabajar o sea cómo repensarnos como personas y cómo repensarnos en nuestra forma de habitar el territorio bueno entonces nosotros hicimos tenemos un recorrido bastante amplio en el tema de calidad del aire y en nuestro principal acierto en el tema fue habernos juntado con las universidades o sea nosotros en 1998 hicimos el primer programa de protección y control de la calidad del aire que fue nuestra carta de navegación para direccionar la gestión en este tema y ese programa nos lo elaboraron la Universidad de Antioquia la Universidad Bolivariana y el Politécnico que se unieron para desarrollar el programa el programa fue nuestra principal guía y nos orientó hacia el diseño de la red de monitoreo de calidad del área o sea la necesidad de medir el recurso la necesidad de actuar sobre la educación sobre la cultura sobre la autogestión es decir nos sacó un poco del tema de que teníamos que controlar como autoridad ambiental las emisiones que se generan al ambiente y el control de una norma o sea nos salimos del esquema de evaluar de hacer una gestión a partir de verificar el cumplimiento de la norma y empezamos a trabajar otras estrategias desde los inicios pues nosotros como autoridad ambiental y le trabajamos con mucha fuerza al tema de la educación con mucha fuerza los programas de producción más limpia y a la investigación permanente porque reconocíamos que era la única manera de direccionar adecuadamente la gestión entonces fue de la mano de las universidades porque atendimos el llamado en el año 2000 que las universidades nos estaban haciendo para que participáramos en Redaire y nos juntamos con las universidades locales la nacional la antioquia la olivariana la medellín el politécnico el metrosalud no metrosalud ya está desapareciendo pero ellos habían empezado con el tema bueno en todo caso nos juntamos con las universidades y entendimos que era a partir del mejoramiento del conocimiento frente a las causas del problema y sus efectos que nosotros podíamos hacer un direccionamiento adecuado de la gestión de la calidad del aire entonces empezamos con la medición y esa medición la hicimos también a partir de los equipos de monitoreo que tenían las universidades que desde 1993 ya se habían empezado a juntar para pensar en el problema y entonces hicimos las primeras investigaciones desarrollamos en convenio con las universidades los primeros inventarios de emisiones y reconocimos dónde estaba el problema cuáles eran nuestros principales agentes de la contaminación empezamos a abrir nuestra mente y entender que el problema no estaba solamente asociado a los emisores de contaminantes fuentes fijas y fuentes principalmente sino que tenía todo que ver con la forma como estamos ocupando el territorio entonces empezamos a trabajar desde las directrices de ordenamiento territorial porque nosotros recordemos somos área metropolitana del valle ahorra que somos autoridad ambiental entidad planificadora es decir da alineamientos para la planificación de los territorios porque los territorios los municipios son autónomos a la hora de decir cómo ocupan su territorio pero el área metropolitana da alineamientos para esa ocupación y somos autoridad de movilidad es decir tenemos tantas competencias que eso nos ha favorecido para manejar el problema de una manera integral entonces llegar al punto en que estamos o sea tener un plan integral de gestión de la calidad del aire proyectado en 2030 fue posible gracias a la historia en investigación que teníamos con las universidades o sea teníamos historia no solamente del reconocimiento del estado del recurso de cuáles tendencias tenía además habíamos avanzado hemos avanzado en el impacto en que la meteorología y la topografía local tiene frente a los problemas de contaminación del aire es decir teníamos tanto conocimiento que pudimos plasmar un documento como el plan integral de gestión de la calidad del aire que fue una actualización de un plan que habíamos hecho ya en el 2011 que llamamos plan de descontaminación pero que además ese plan de descontaminación fue la consecuencia de haber declarado que el Valle de Aburrá era una cuenca contaminada es decir poder declarar que el Valle de Aburrá era una cuenca contaminada era porque teníamos estudios de calidad del aire históricos y sistemáticos desde el año 2001 entonces venimos en esta gestión desde hace muchos años desde el año 2007 por ejemplo firmamos el pacto por la calidad del aire el pacto por la calidad del aire fue de los hitos más importantes de esta región porque fue el reconocimiento público de que había un problema de contaminación del aire y fue reconocer públicamente que la solución se salía de las manos de la autoridad es decir es un tema que no se soluciona con hacer que todas las fuentes cumplan con las normas el problema no estaba en cumplir las normas el problema iba más allá y entonces tenían que actuar personajes como las secretarías de planeación tenían que actuar las secretarías de movilidad porque así todos los vehículos que circulan cumplan con las normas el problema de la emisión está en que no pueden circular a buena velocidad que tienen que estar arrancando permanentemente que el combustible no es el mejor que la tecnología no es la mejor que están en mal estado técnico mecánico es decir cumplir la norma no era una garantía y además porque cumplir la norma terminaba siendo muy fácil termina siendo muy fácil porque nosotros tenemos muchos problemas normativos tenemos una norma desactualizada tenemos unos procedimientos que no nos permiten verificar la emisión real del vehículo estamos en este momento gestionando ante el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Transporte para que cambie la norma de verificación de las emisiones vehiculares porque históricamente hemos trabajado con un mal procedimiento es decir la norma no es ninguna garantía por eso nosotros trabajamos con muchas estrategias y el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire tiene 10 ejes temáticos y 5 ejes transversales y porque esos ejes temáticos y esos ejes temáticos están enfocados a muchos temas entonces hay un eje temático asociado a la investigación permanente al reconocimiento del problema al reconocimiento de las causas a la identificación del impacto en la salud al monitoreo permanente del recurso hay otro eje temático asociado a los lineamientos efectivos de planeación y por eso dimos directrices de ordenamiento territorial desde el año 2007 y estamos en este momento haciendo el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial para que los municipios tengan enfoque un enfoque adecuado a la hora de decir cómo usar el territorio tenemos ejes temáticos asociados a la movilidad sostenible asociados al mejor control de las fuentes y un eje temático asociado a la actuación en momentos de actuación de choque en momentos donde las concentraciones de contaminantes en el aire superan unos niveles que ponen en riesgo la salud de las personas que ustedes conocen de pronto como POECA eso hace parte de ese plan integral de gestión de la calidad del aire entonces tenemos un enfoque muy integral y maneja muchas estrategias pero tenemos además de esos ejes temáticos son ejes transversales y esos ejes transversales lo que buscan es mejorar la interacción y la participación ciudadana a través de un mejor conocimiento a través de una publicación permanente la información a través de un repensar del ciudadano y un ciudadano participando efectivamente en la solución entonces tenemos cinco ejes transversales y en esos cinco ejes transversales aparece un instrumento muy importante que es el pacto por la calidad del aire que fue fomentado por el municipio de Medellín y está relacionado con los compromisos de los diferentes sectores para asumir la gestión que le corresponde para lograr en algún momento la meta que requerimos o que nos proyectamos al 2030 entonces le voy a dar la palabra a Juan David para que no nos cansemos con la mía y porque Juan David puede hablarles de ese pacto y lo que ha venido los compromisos que se generaron desde el pacto desde los diferentes sectores y como ese pacto también hace parte del plan integral de extender la calidad del aire como un eje transversal de ese plan bueno gracias Gloria y gracias a la universidad pues por la invitación un saludo muy especial de nuestro secretario de medio ambiente Sergio Orozco que no pudo venir pero pues el tema es de trascendental importancia para la administración yo quiero empezar como la reflexión con este tema de la calidad del aire hay como un conflicto de intereses cuando y de derechos cuando las personas pues quieren comprar su vehículo o su moto pues ellos tienen un derecho constitucional también a su movilidad a su pues a ese confort si su capacidad económica se lo da pero también hay otro derecho que es el ambiente sano para todos ¿cierto? entonces ahí cuando se chocan esos dos derechos constitucionales de las personas es donde tiene que entrar la entidad territorial y la autoridad ambiental pues hacer ese equilibrio poder equilibrar los derechos de un lado y del otro para pues que todos no podemos tampoco llegar a decirle no compre su carro ni su moto pues porque tiene un derecho constitucional y tampoco entonces decir no pues a todos tenemos que andar caminando porque todos tenemos derecho a un ambiente sano entonces ahí es donde a través de unas políticas algunas reguladas y otras voluntarias como es el pacto es donde tenemos que alcanzar ese equilibrio donde los diferentes actores pues ganen llámoslo así en ese ejercicio asociado al tema de la parte voluntaria una estrategia pues del municipio del área metropolitana fue venga reconocemos la problemática que existe en la ciudad asociada a la calidad del aire antes de que yo te imponga las obligaciones usted a qué se compromete ciudadano, estudiante, profesional, niño, adulto a qué se compromete usted hacia las problemáticas de la ciudad esa es a raíz de eso obtuvimos una muy buena convocatoria 67 entidades en el municipio se comprometieron a hacer acciones por el mejoramiento de la calidad del aire esas acciones se firmaron en un pacto importante ese pacto es voluntario o sea el incumplimiento de ese pacto tiene una sanción moral no una sanción económica ni legal porque como su nombre lo dice es un pacto por la calidad del aire un pacto voluntario después de ese pacto otras empresas se han querido ir sumando en este momento otras 18 entidades se sumaron estamos por los lados de las 80 entidades que se comprometieron con diferentes acciones unas de gran envergadura y otras pues de menor envergadura estamos hablando más o menos de unos 500 compromisos entre esas 80 entidades lo importante es que a cada una de esas empresas le tenemos una matriz de seguimiento a esos compromisos y trimestralmente evaluamos el alcance o llamarlo así el avance que se ha obtenido asociado a los logros que se han alcanzado ¿esa es la solución a la problemática? no esa no es la solución pero es una parte aquí es donde tenemos que integrar muchos otros actores y es donde entra ya otros instrumentos que se tienen como el PIJECA que es ese plan de descontaminación que nos traza una ruta y nos establece más de 65 estrategias en las cuales tenemos que trabajar para ayudar a mejorar la calidad del aire de la ciudad una de ellas regulatorias o sea en algún punto vamos a tener que también exigir y obligar pero queremos arrancar primero por una parte y es esa parte voluntaria en la que cada uno identifique la problemática identifique que es parte de la problemática porque aquí no es que eso es problema de los otros no es problema de los que andan en carro pero es que en su familia también hay carro eso es problema de las empresas sí pero es que pues vos sos el primero que comprar los productos de esa empresa entonces cada uno identifica que es parte del problema cada uno identifica que es parte de la solución y a qué nos vamos a comprometer cada uno de nosotros a esa a esa solución cierto la universidad también tiene mucho que ver ahí y nos va a ayudar muchísimo porque es donde está generando esos nuevos profesionales que van a poder aportar y entrar a esta comunidad a plantear estrategias y plantear proyectos innovadores que permitan pues esa armonía entre la parte económica y la parte ambiental y algo muy importante ahora me preocupaba Gloria porque estaba hablando del POECA y ese es el quiz de mañana para los estudiantes entonces me le estaba dando unas respuestas pero me parece importante por ejemplo en las universidades y en la academia integrar esos temas digamos lo que son temas de región de ciudad para que cuando los futuros profesionales que van a salir y que van a interactuar en esa empresa estén preparados de una forma tal que puedan abordar esto digámoslo de una manera muy integral y con una visión ya previa antes de llegar a las empresas pero era muy importante es muy importante lo que dice Gloria con el recuento que nos hace es que hace ya desde 1998 a la fecha se viene trabajando porque la gente piensa que las medidas que se han tomado son improvisadas y no es así o sea hay un desconocimiento del informe un desconocimiento del trabajo antes de entonces me parece muy importante lo que ha dicho la ingeniera Gloria y Juan David también me parece muy importante es que esto ha unido más a los diferentes entes territoriales al municipio la autoridad ambiental a la academia a la sociedad a diferentes actores para interactuar en este problema si yo le pregunto a los invitados que estaban acá a los participantes definitivamente si a usted le dije un ciudadano del común le dice definitivamente estamos jodidos en calidad del aire que le podríamos responder si sería esa digamos la afirmación de decir estamos muy mal en calidad del aire bueno yo quiero primero arrancar contándoles que en Medellín y en el área metropolitana tenemos que estar muy orgullosos porque tenemos la mejor red de monitoreo de calidad del aire entonces eso que porque es tan importante pues primero uno tiene que diagnosticar la problemática pues para ver si está enfermo o no entonces de 40 estaciones ahorita de pronto Gloria pues aclara el término exacto pero de 40 estaciones de calidad del aire que hay en Colombia más de 20 más del 50% están en Medellín entonces tenemos como identificar cuando exista una problemática en dos épocas del año pues bien saben de no sé si eso también hace parte del examen pero en dos épocas del año tenemos unas condiciones especiales por nuestro valle cierto porque es un valle encañonado lo que hace que la emisión que normalmente generamos todos los días o sea es que no significa que en esos días o en esos periodos del año emitimos más contaminantes emitimos la misma cantidad pero las condiciones atmosféricas de nuestro valle hace que la problemática en esos días sea peor ¿por qué? porque no tenemos una dispersión esas condiciones atmosféricas de pronto por el cambio climático pues han variado año a año pero no de una magnitud como para que esa sea la causa principal o sea lo que hemos venido año a año creciendo es la emisión eso no hay una duda ¿por qué? porque tenemos mayor parque automotor porque somos más ¿cierto? entonces antes de pronto hasta 10 años 15 años pues no identificábamos fácilmente esos periodos críticos de contaminación primero porque no teníamos esas características de la red de monitoreo y segundo de pronto porque la no habíamos llegado o alcanzado esas emisiones tan altas que permitieran o que generaran esa problemática entonces pues para redondear la idea que preguntaste creo que estamos tenemos la mejor red de monitoreo tenemos una línea trazada para alcanzar unos mejores estándares de calidad del aire y en algunas épocas del año tenemos algunos periodos de mayor llámoslo así que tenemos que estar más pendientes por la calidad del aire crítico totalmente no lo es estuviste en el seminario de la semana anterior donde veíamos otros países que han llegado a alcanzar hasta 600 microgramos por metro cúbico de PM2.5 cuando en Medellín el peor de los escenarios que hemos vivido es de más o menos 140 Gloria entonces bueno no es muy importante que nosotros pues reconozcamos que si hay un problema el problema sí existe pero no vamos empeorando tenemos información que muestra que las valoraciones que hicimos en el 2016 2015 2017 2017 muestran mejores condiciones de calidad del aire de hecho las estaciones de monitoreo por ejemplo el lunes antes del día sin carro mostraron varias estaciones en coloración verde pero nosotros no podemos pensar en que el día que se comportó bien hoy que tenemos unas verdes entonces que no que es que no hay problema que eso es pura bulla no nosotros estamos trabajando para que ese problema nunca alcance los niveles que alcanzaron en Beijing que hablan de valores cercanos a mil en Chile cercanos a 600 es decir cuando no se compara con las ciudades del mundo que tiene muchos problemas esa contracentración si es muy alta pero nosotros nunca nos hemos comparado con las ciudades que tiene mayor problema nosotros siempre hemos tenido la responsabilidad de compararnos y de tener como referencia la organización mundial de la salud entonces con ese referente siempre nos hemos visto que tenemos que mejorar siempre siempre pensamos en que vamos a mejorar y nunca nos tranquilizamos y dejamos de actuar tenemos una ganancia que no la tiene el país entonces cuando Juan les decía que el país tiene 40 monitores de PM2.5 y de esos 22 monitores están en Valle de Borra eso es muy importante porque dependiendo del parámetro que uno analice identifica o no identifica el problema cuando el país se movía con base en las partículas suspendidas totales nosotros no teníamos problema cuando avanzamos al material particular menor de 10 micras o sea en el 2010 más o menos tampoco teníamos problema de hecho el PM10 no es un contaminante crítico o que nos mueve según las condiciones inadecuadas de calidad del aire nosotros nos movemos en casi un tiempo moderadas con el PM10 cuando avanzamos en el conocimiento del PM2.5 fue que identificamos el problema pero quienes en el país han avanzado en el monitoreo del PM2.5 no se cuentan más de 5 ciudades es decir que estamos basados en un parámetro que nos identifica que si hay un problema que tenemos como dice Juan David periodos de mejor dispersión y entonces eso no nos puede tranquilizar frente a la condición que tenemos porque hay que reconocer que si tenemos muchos emisores permanentemente y que además son unas emisiones generadas por un problema que también está asociado a la accidentalidad que está asociado a los tiempos de viaje que está asociado a la calidad de vida de las personas entonces le seguimos trabajando a la movilidad como uno de los factores que más inciden en el problema así tengamos periodos en que la contaminación del aire no nos muestre condiciones críticas y hay periodos en que habiendo mucha emisión las condiciones y las condiciones de dispersión no siendo favorables nos llegan a tener que declarar una contingencia atmosférica como la que nos ocurre a nosotros entre febrero y abril y octubre y septiembre noviembre entonces saber eso por ejemplo fue un producto de investigaciones donde la instrumentación que tiene esta región que es una instrumentación que es un modelo a nivel latinoamericano tenemos a partir del proyecto CIATA radares metrológicos perfiladores de viento o sea nosotros veníamos evaluando un problema de contaminación asociado a la meteorología pero solamente basados en la velocidad de dirección de los vientos y de ahí no nos movíamos pero tener a través del proyecto CIATA la posibilidad de reconocer el perfil de temperaturas cómo se comporta la capa límite de mezcla en el Valle de Borrá cómo reconocer otras variables termodinámicas nos ayudó a nosotros a mejorar el conocimiento del comportamiento del PM2.5 en el Valle de Borrá entonces tenemos una ganancia infinita un conocimiento súper grande tenemos doctores en el tema de la dinámica atmosférica como es el doctor Carlos Hoyos que es el director del CIATA es decir hay una ganancia técnica en conocimiento en instrumentación y tenemos una carta de navegación que nos va a permitir sacar adelante el problema siempre y cuando los actores tengan un compromiso efectivo que no se quede en el papel y ese es nuestro mayor reto Gloria Juanda y yo también quería hacer las notaciones algo importante es que nosotros nos hemos analizado con unas normas y unos valores más restrictivos que otras regiones del país y que eso nos ha llevado pero el conocimiento y eso nos ha favorecido y es de resaltar en la ciudad si pues quiero como aclararte lo que decía ahorita lo más importante es que no tuvimos que llegar a esos niveles que han llegado a otras ciudades para arrancar a trabajar en el tema o sea no tuvimos que llegar a 600 o a 1000 para arrancar y empezar a hacer ese plan de descontaminación sino que cuando empezamos a identificar que podíamos llegar a tener algún problema con el tema de la calidad del aire arrancamos y ya tenemos ese plan de ruta que es de Pigeca que nos va a permitir que al 2025 más o menos podamos llegar a alcanzar los estándares establecidos por el gobierno nacional de calidad del aire entonces esa red para nosotros es fundamental a mí me contaba no recuerdo quién me contó que un alcalde le dijo a nuestro alcalde Federico vení que ustedes es verdad que ustedes tienen problemas de calidad del aire entonces él le dijo vení ¿cuántas estaciones de monitoreo tienes en tu municipio? y que ah no es que no tengo ninguna entonces él le dijo no sabes que lo que pasa es que yo tengo diagnosticada la situación y puedo llegar a determinar que en algunos momentos puedo tener alguna dificultad con el tema del aire vos ni siquiera sabes cómo estás o sea vos puedes estar peor que yo y ni siquiera lo sabes es como el que puede que esté enfermo y no va al médico entonces eso es lo más importante de pues que tenemos en este momento y es esa red que nos permite en cualquier momento pueden ustedes incluso descargar la aplicación del CIATA no sé si quién por ejemplo tiene la aplicación del CIATA descargada en su celular a ver bueno más o menos la mitad entonces donde podemos identificar en cualquier momento y en cualquier parte de la ciudad cuál es la calidad del aire que tenemos bueno a mí me parece es importante acá digamos el aporte de Freddy porque Freddy es un compañero que si viene sociólogo tiene un espíritu de ingeniero bastante bastante asentado y marcado él está entre esa sociología y esa ingeniería Freddy cómo cómo percibís vos o cómo se percibe de la sociología o de la ciudad este tema que considera estamos mal estamos jodidos como se dice qué pensás cómo cómo has visto el problema a decir verdad mi pelea no es tanto desde la sociología y tampoco a esta altura de la vida no es que tenga mucha aspiración pues con la ingeniería trabajo en el programa de ingeniería ambiental hace 14 años pero no mi postura es más desde las ciencias ambientales eso es lo que he querido como remarcar cierto desde las ciencias ambientales como un lugar de anudación de de enlace de una cantidad de disciplinas mira la tú haces una pregunta desde un ciudadano preocupado cierto el ciudadano preocupado es tenemos una condición crítica en la calidad del aire en Medellín mi respuesta como científico ambiental ay sí es no no tenemos un problema de un problema crítico de contaminación del aire en la ciudad de Medellín por fortuna ahí va lo segundo la ventaja de tener estos espacios en los cuales hay academia y también hay institucionalidad es que nos podemos decir las cosas tranquilamente porque tanto académicos como institucionalidad tenemos muy poca capacidad de autocrítica entonces yo percibo acá en la discursividad de la institucionalidad una baja capacidad de autocrítica y en esa capacidad de autocrítica yo lo que les planteo es lo siguiente ha faltado pedagogía para el posicionamiento público del problema en primer lugar en realidad tengo como seis puntos espero no demorarme mucho ha faltado pedagogía para posicionar públicamente el problema tiene uno que embarcarse en una educación superior en ciencias ambientales o en ingeniería ambiental para que le suene el CIATA y para que tenga propensión a descargarlo en su celular y encima de eso para no enredarse con el verde el amarillo el naranja el rojo y el púrpura claro acá no hemos llegado a episodios púrpura por supuesto pero yo he tratado mucho con mis estudiantes de ingeniería ambiental de todos los días decirles ¿cómo amanecimos hoy? verde, amarillo, naranja ¿cierto? como un ejercicio de pedagogía profe ¿y eso qué significa? mire significa tal y tal cosa y mi materia no es de contaminación atmosférica pero además en casa también he tratado de hacer el ejercicio y con mis niños y todos nosotros vivimos junto a la estación de la Universidad Nacional de Colombia que es una de las que marca los niveles más críticos en episodios de contaminación atmosférica y mis hijos ya lo saben mi esposa ya lo sabe pero uno siente que tiene que hacer una labor en un terreno árido en un terreno duro tienen que existir formas desde la comunicación y la pedagogía de poder transmitir un mensaje sencillo porque además no necesariamente un aire cargado de aerosoles o un aire cargado de partículas es un aire con fuertes niveles de PM2.5 o de óxido nitroso no necesariamente entonces muchas veces uno amanece con una ciudad en la que no hay visibilidad en la mañana y entonces las redes sociales estallan no momento bájele o sea miremos cómo está el comportamiento de las estaciones porque no necesariamente pero quién le dice a la ciudadanía que tener baja visibilidad y no poder ver el edificio Coltejer desde Carlos Rastrepo es una situación crítica quién le dice eso a la ciudadanía usted agarra a un ciudadano cualquiera que no es capaz de ver el edificio Coltejer o que no consigue ver el poblado desde el edificio inteligente de empresas públicas de Medellín y se revientan las redes sociales cierto entonces hay una cosa de construcción de conocimiento público que le debemos a nuestra ciudadanía lo otro es también tenemos que hacer ejercicios muy intensos en asociar el PM2.5 con la salud el PM2.5 es un agente peligrosísimo el PM2.5 tiene un potencial de daño enorme y desde la epidemiología pero también desde la actividad pública de divulgarlo con periodistas con educación de llevarlo a las aulas tenemos que ir ganando en la asociación de esas dos cosas es decir realmente que cuadros nos arroja eso o sea de qué manera se están afectando los niños de qué manera se está afectando la población sensible pero con números reales o sea en realidad nos estamos enfermando y muriendo por PM2.5 sí o no esa pregunta no la sabemos con certeza ni tampoco en qué niveles y es necesario responderla porque tampoco podemos naturalizar aquí voy con otro ejercicio de crítica no podemos naturalizar que estar bien es estar con las estaciones en amarillo perdónenme aire aceptable son estaciones en verde discúlpenme y lo digo porque tengo un niño de nueve años que conoce todos los broncodilatadores habidos y por haber en el mercado si hay una familia que se volvió experta en asma fuimos nosotros entonces a mí discúlpenme como ciudadano pero también como científico ambiental no me vienen a decir que estamos bien porque las estaciones están en amarillo aire aceptable es aire en verde sin embargo también es cierto que una ciudad con un valle cerrado etcétera etcétera no puede aspirar a tener un aire con estaciones en verde los 365 días del año yo creo que también podemos estar de acuerdo fácilmente con eso pero no es sano hacia la ciudadanía que se lance el mensaje de que solamente nos colgamos de los cabellos cuando las estaciones tocan el rojo deberíamos lanzar una preocupación colectiva ya con las estaciones en amarillo porque ahí es donde empieza el posicionamiento público del problema pero si desde la administración o desde la institucionalidad se nos dice que el amarillo es una cosa pasable ok explícaselo a mi hijo de nueve años otro asunto también es no naturalizar el problema en otro sentido o sea no podemos decir hay que desescalar el lenguaje de que esta cosa es natural en marzo y en octubre discúlpenme otra vez se me sale el científico ambiental no es natural o sea claro las condiciones del valle de amparo que ocurra un fenómeno de que no hay dispersión de contaminantes hay mayor estabilidad atmosférica ok pero precisamente si lo sabemos entonces no es justificable públicamente que aún sabiéndolo lleguemos allá es decir si lo sabemos antes todo lo contrario saberlo nos da mayores herramientas para evitar llegar hasta allá luego hace mal la administración municipal en decir que marzo y octubre son naturales no es natural porque de hecho no es natural que lleguemos a los niveles que tenemos que llegar allí creo que podemos utilizar otros conceptos o otras nociones o sea creo que podemos estar de acuerdo en decir marzo y octubre generan condiciones que nos pueden llevar a episodios críticos no es que no es que porque la gente y créanme lo soy también activista de movimientos ambientales de base la gente se lo toma como que bueno como es un asunto natural entonces de alguna forma esquiva la responsabilidad individual esa vaina de todas maneras se va a joder en marzo y en octubre entonces o sea si igual vamos a llegar allá entonces no pasa nada vamos a llegar allá de manera natural no llegamos allá de manera natural o sea llegamos ahí porque hay una conjunción de factores listo y el otro asunto es tenemos que hacer prevalecer lo público tú decías ahora una cosa y es hay que respetar las garantías constitucionales etcétera etcétera sí pero también existen ejercicios en el mundo que limitan esas libertades individuales y no estoy hablando precisamente de dictaduras estoy hablando de una ciudad como Nueva York por ejemplo en Nueva York es dificilísimo tener un vehículo particular porque el conjunto de restricciones que la ciudad le pone al vehículo particular es tal que el ciudadano o se moviliza en público o se moviliza en público ¿sí? ahora ¿quieres tener tu vehículo particular a toda costa? ok entonces tienes que pagar un parqueo de tal valor tienes que someterte a una multa así y así mire es incómodo decirlo pero se pueden conservar garantías individuales se puede conservar la lógica del mercado pero dando un mensaje muy claro lo público está por encima de lo privado y eso no quiere decir la supresión de lo privado y eso también tiene que ver con que la alcaldía haría muy bien en lanzar un mensaje que nos borre a ciertos ciudadanos de la mente que sectores como FENALCO o sectores como los señores de la construcción o los comerciantes constriñen a la administración municipal cuando toma una decisión de restricción de la movilidad es decir cuando FENALCO dice no me inmovilice las volquetas no me inmovilice los camiones el rifirrafe que se teje entre ciertos sectores con intereses económicos y la administración municipal a veces ante el ojo del ciudadano va perdiendo la administración municipal entonces venga aquí la agenda pública ambiental la dicta FENALCO tenemos que lanzar un mensaje muy claro de que la agenda pública ambiental no la dicta FENALCO es así de sencillo y en eso a la administración municipal le hace falta contundencia y ya está pues se está haciendo la tarea en la transición de energéticos eso no es un problema del municipio de Medellín es un problema del país por supuesto y me parece que ahí lo ha hecho muy bien la alcaldía de Medellín porque creo que la alcaldía de Medellín es la alcaldía en el país que más ha insistido para que Ecopetrol haga transición en sus en los componentes pues que traen los combustibles y esa sin lugar a dudas es una decisión correcta como también es una decisión correcta promover la compra de taxis eléctricos como también es una decisión correcta meter más MetroPlus con energía eléctrica para que vean que también es con cariño yo quería como por cerrar mirar lo valioso que son estos espacios y tener los diferentes actores acá y que es un tema complejo pero que a la vez yo podría decir que es un tema que se ha abordado desde la institución desde la academia desde la sociedad con una responsabilidad tal porque porque se cree en ello a mí especialmente me llena de orgullo saber por ejemplo que muchas de estas instituciones digámoslo con el conocimiento que tenemos alguna pregunta que yo hacía era si éramos ya tendríamos la capacidad de poner normas o digámoslo proponer normas a nivel nacional y la respuesta fue positiva y clara a decir sí por el conocimiento que se tiene y eso les digo que en otras regiones de Colombia no es posible hoy nosotros tenemos y también ver a un profesor digámoslo a un componente no un profesor ni una institución que con el conocimiento debatir a cierta autoridad digámoslo a nivel nacional decirle no este no es el camino entonces yo pienso que hay tranquilidad y hay seguridad estamos en el tema de pedagogía estamos en el tema de educación estos espacios para esto entonces yo quise agradecerle a Juan David a Gloria a Juan David de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio a los compañeros también que vienen del municipio del área metropolitana a los egresados y a los estudiantes este espacio que debe repetirse y que este mensaje llegue a sus familias y a sus casas porque de verdad que es de mucho interés quiero agradecerle entonces a todos ustedes su participación su valioso tiempo acá en la academia y poder contar con ustedes en una nueva oportunidad la razón por la cual me gusta hablar de este tema es porque con mi conocimiento y experiencia puedo aportar y brindar oportunidades a solucionar una problemática nacional muchas gracias por estar con nosotros en esta charla PHD sobre calidad del aire en Medellín nos vemos en otra ocasión chau 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 chau